Muy buenas a todos chicos, ¿Qué tal de ustedes? Estamos en un nuevo video, pero bueno Antes que nada, como siempre, no olvidéis reventar el botón de like Suscribiros tanto a mi canal como al canal de Belin Y chicos, hoy vamos a jugar Istanbul Guys Pero no solo eso, vamos a intentar Jugarlo como los Rainbow Friends Y es que chicos Con las skins y customizándolas Vamos a intentar Parecernos lo máximo posible A todos los Rainbow Friends Así que si queréis más videos de Istanbul Guys Tenemos que llegar a los 10.000 likes Para más videos de este estilo Y creo que vamos a empezar con el que yo considero Que es el más fácil de todos Con Orange Y es que para que no lo sepan, tengo un montonazo De skins de haber jugado bastante A Istanbul Guys, ¿Vale? Chicos, como veis Tengo todas estas skins La verdad es que creo que tengo bastantes Y chicos Vamos a ponernos la que yo creo Que se parece más a Orange Aquí estáis viendo, ¿Vale? O por algún lado estaréis viendo Cómo es Orange Y para mí, gente La que más se parece a este Obviamente no Es naranja Porque es naranja Que está bastante bien Pero chicos Para mí El que más se parece a Orange Obviamente Es Jumper El dinosaurio naranja Gente, quiero que del 1 al 10 Me digáis Cuánto creéis que se parece Aparte Obviamente De hacer skins Vamos a jugar Así que chicos Vamos a darle a play Y quiero que me pongáis Aquí abajo en la caja de comentarios Rápidamente Si creéis que voy a ganar Alguna corona ¿Vale? Chicos Vamos a ver ¿Qué mapa nos toca? Tengo que deciros una cosa Y es que Antes era muy bueno En StumbleGuys Ahora no sé Qué tanto voy a hacer Pero chicos Yo creo que esto promete Yo creo que esto promete Ok Vamos, vamos, vamos Con cuidado Ok Gente, gente No quiero morir No quiero morir Ahí está Me tiro Ok chicos Voy de los primeros Voy de los primeros No, 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 no Ya no voy de los primeros Ya no Me acaban de tirar Paren, paren, paren Me acaban Gente Que no puede ser Paren No puede ser Estoy de los últimos Ok Antes iba de los primeros Y ahora literalmente Voy de los últimos Creo que estoy Absolutamente al horno Ok Vamos por aquí Vamos rápido, rápido, rápido Salta, salta otra vez Perfecto Vamos a clasificar Yo creo que vamos a clasificar igual Chicos Vamos a clasificar igual Paren, paren, paren Que casi no clasifico ¡Clasificado! Vamos a la siguiente ronda Chicos Estamos en esta siguiente ronda Ok, con cuidado Con cuidado Me están pegando Paren que me están Es por aquí Es por aquí Es por aquí Es por aquí Rápido, rápido, rápido Que solo se clasifican los 8 primeros Ok, tengo que saltar rápido Ok Clasificados chicos Segunda ronda Segunda vez clasificados Gente Última ronda Es Bueno, no nos podemos caer Literalmente no nos podemos caer Así que tenemos que tener cuidado Vale chicos Onda Esto, esto, esto por ahora Es bastante fácil Tengo el 1 Que es para pegar puñetazos Ya sabéis que eso era Del pase de batalla antiguo Pero claro Es que Para darle al 1 Tengo que tener cuidado Ok chicos Con cuidado Tenemos que intentar ganar la corona Ese es el reto Ok Vale Vamos por aquí Perfecto Vale ¿Cuántos quedamos? Onda No sé cuántos quedamos Chicos Se tienen que eliminar 7 Y todavía no se ha eliminado nadie Vale Esto es un Esto va a ser un problema Esto va a ser un problema Onda ¿Qué tan difícil va a ser esto? Yo creo que mucho Ok Vale Voy primero Voy primero Algunos se habrá eliminado Algunos se... No gente Todavía no se elimina nadie Todavía no se elimina nadie Es impresionante No, 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 no Ok Perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Listo Vale, voy primero Voy primero Bueno, realmente no voy primero Pero casi, casi Listo No, 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 no Listo Vale Vamos bien Vamos bien Cuidado, cuidado, cuidado Me golpeo, chicos Chicos Uy, casi, casi muero Casi muero Pero estoy vivo Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Todavía no se ha eliminado nadie Onda, es impresionante Onda Es literalmente impresionante Que todavía no haya... Creo que estoy jugando contra pros Creo que estoy jugando contra pros Todavía no ha muerto absoluta No, no, que muero yo Que muero yo Que muero yo, gente Que muero yo ¡Que soy el primer eliminado! Ok, chicos Después de no haber tenido demasiada suerte En la final Con Orange Tengo que deciros Que al menos he llegado a la final No está del todo mal Vamos a ir a ver, vale, chicos Cual se parece más a Blue de todo Ya sabéis que tengo un montón de skins Luego, si queréis, chicos Intentamos conseguir alguna legendaria Pero, gente Para mí La que más se parece De todas estas, vale, chicos Ya sabéis que hay como un montón De skins Absolutamente nuevas Hay hasta de un pollo Literalmente Pero para mí La que más Si podría Llegar a parecer A Blue, gente Es una rara Que tengo por aquí Que es esta Sí que es verdad Que le faltarían los ojos Que es algo que no le puedo poner Pero para mí Del 1 al 10 La que más se parece En Stumbleguys Es esta Y vamos a ver Si tenemos suerte Con esta skin Gente Vamos a probar Como se nos da Blue de Rainbow Friends Vale, chicos Yo creo Que si con Orange Llegamos a la final Con Blue al menos Debemos llegar también A la final Ok, es la jungla La verdad es que esta No me gusta Así que vamos a ver Hasta dónde llegamos Gente, esto puede ser un problema Creo que voy a pegar a la gente Creo que voy a pegar a la gente Chicos, no me deja pegar a la gente Onda, qué onda ¿Por qué no me deja pegar a la gente Con el puño? Onda, chicos No, 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 no No puede ser Ok, voy último Literalmente creo que voy último, chicos Onda, si no voy último Me falta poco Para ser último Ok, con cuidado Con cuidado Me tengo que clasificar Onda, tan mal No se me puede dar Con Blue De no pasar Ni siquiera la primera ronda Yo creo que al menos La primera ronda la pasamos, gente Con cuidado Con cuidado, chicos Ahí está No puede ser No puede ser Me he quedado pillado Me he quedado trabado Ok, listo, 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 listo Ok, vamos de los primeros No, no vamos de los primeros, chicos De hecho De hecho Estoy a ver si me clasifico Realmente o no Ok, con ¡No! Me he pegado en un puñetazo Me he pegado en un puñetazo Chicos, ya está Me da a mí que no me clasifico Gente, me clasifico Me clasifico de pedo ¡Me clasifico de pedo! De pedo Alguien me metió Literalmente Una piña en la cara Antes De casi Bueno, chicos No sé cómo ha pasado esto Literalmente no sé cómo ha pasado Quedamos 16 Así que vamos A la segunda ronda Yo también tengo el puño Para poder pegar Lo que pasa es que no sé por qué No, no me va bien El puño no me va bien Así que no entiendo por qué No sé No puedo hacerlo Ok Esta sí que lo sabemos Esta, chicos Aquí me tengo que clasificar O sea, si no me clasifico ¿Por qué siempre salgo último? No entiendo por qué Siempre salgo De los últimos Es que así Me van a pegar de verdad Ok Con cuidado Con cuidado Vale, perfecto Lo hacemos bien Me tiro Perfecto Y ahora aquí con cuidado Ahora aquí tenemos que hacerlo Esto con mucho cuidado Perfecto Nos venimos por aquí Ahí está Ok, ahora con mucho cuidado aquí Listo Vale No sé Chicos, estamos clasificados Yo creo, gente Que estamos clasificados Onda Se nos tendría que dar Muy mal Para no clasificarnos Ok Ok Chicos, estamos clasificados Gente Llegamos A la final Vamos a ver ahora Si de verdad La final se nos da bien Chicos La final es No caer en la lava Tengo el puñetazo Pero no sé cómo usarlo Ese es mi problema Que le doy al uno Pero no me funciona el puñetazo No lo entiendo por qué Onda Sé que hay un montón de gente ¿Veis? Ah, sí, sí, sí Sí me funciona, gente Sí me funciona el puñetazo Ok, tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado No quiero que me den una piña, gente Onda Lo más importante Es que no me den una piña Ok Voy a dar una Ay, gente Puedo utilizar la piña Pero no sé por qué La piña No la puedo utilizar bien Onda No puedo utilizar bien el puñetazo Ok Gente Quiero que me den un puñetazo Ay, no, 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 no Con cuidado Con cuidado Con cuidado Perfecto Vale Se acaba de eliminar uno Onda Vamos de los primeros Chicos Vamos de los primeros Pero tengo miedo De que me den un puñetazo En cualquier momento Ok, chicos Vamos a ponernos aquí Vamos ¡No! Me acabo de eliminar yo Gente Voy a comprarme Un par De tiraditas ¿Vale? Chicos Porque tengo que deciros una cosa Y es que no sé Cómo ha podido pasar esto Onda Literalmente No sé cómo he podido No sé La he liado, chicos La he liado mucho Mira Me voy a comprar Una tirada Que Chicos Hay un rango De un 1% Para que sea Un especial Onda Literalmente Es una estafa Pero bueno Vamos a ver si me toca Aunque sea un especial O alguno Que no me haya tocado todavía Chicos Legendario No Gente Literalmente No me tocó El legendario Por los pelos Pero bueno Vamos a hacer otra tirada A ver si se nos da bien Esta vez Un legendario O un especial Chicos No pido mucho Bueno capaz sí Chicos Chicos No Chicos Estuvimos a punto De que nos tocase Un especial Y no Nos tocó No entiendo cómo Ok Vamos a ver Legendario Chicos Esta vez sí Legendario Chicos Hemos recibido Un legendario Bueno tengo que decir Que no está mal del todo Onda No está mal del todo No he visto todavía Lo que es este Este pase de batalla Bueno chicos La verdad es que el pase de batalla No está mal Onda No está mal Pero bueno chicos Tampoco es que sea Lo mejor que haya visto En el mundo Pero ahora gente Toca la siguiente ronda Vamos a hacerlo De otro Rainbow Friend Ok chicos Tengo que deciros una cosa Con Orange Llegamos a la final Con Blue Llegamos a la final Ahora vamos a ver Que podemos hacer con Green Tengo que deciros una cosa Y es que no sé por qué No estoy ganando una corona Os prometo Que bueno Que sí La verdad es que sí Que soy malo No os voy a engañar Vamos a ver En legendarias Tengo que deciros Que no hay ninguna Que a mí Diga Ok Este se parece a Green La verdad En raro Bueno chicos En raro podría estar este Vale chicos Onda Este podría ser nuestro Green Aunque tengo que deciros Que de Luna al 10 Yo diría que se parece un 5 Y tenemos También en épico A este Vale chicos Al esqueleto Creo que entre este Y este Me quedo más Bueno chicos Y el esqueleto Me quedo más Literalmente con el monstruo del pantano Creo que es el que más se parece Pero ahora vamos a ver Si podemos ganar una corona Ok chicos Vamos a ver Que mapa Es el que nos toca Vale Vamos a ver Si se nos da Bien o no Porque chicos Hay según que mapas Que literalmente Se me da muy mal Bueno Este no se me da tan mal Del todo Vamos a ver Si logramos clasificar Con Green tengo que deciros una cosa Y es que no me tengo demasiada fe No se porque Green es de los personajes Que menos me gustan Ok Con cuidado Con cuidado Listo 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 Chicos Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien esto Con cuidado Listo Pasamos por aquí Vamos a ir con cuidado Listo Listo Con cuidado Chicos 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 Aquí Ahí está Ahí está Perfecto Tenemos que llegar Aunque sea A la final Me acaban de golpear Me acaban de golpear Creo que cagué Creo que cagué Chicos Onda Creo que me No chicos Clasificamos Clasificamos de pedo Pero clasificamos Para la siguiente ronda Vamos a ver si en la siguiente ronda Chicos Podemos hacer algo más decente Nos hemos clasificado Ya sabéis 16 Luego 8 Y luego la final Chicos La final es La partida en la que casi siempre llego Pero también siempre pierdo Así que vamos a ver Si podemos llegar a hacer algo decente Antes en Stamble Guys había un montón de bots en vez de jugadores Y ahora hay un montón de jugadores Y eso se nota mucho Porque literalmente no doy una En serio chicos Onda No Hace mucho tiempo que no gano una corona Por favor Yo lo único que pido es poder llegar a ganar una corona Ok Este mapa gente Se me va a dar No sé cómo se me va a dar No sé cómo se me va a dar Voy a empezar a meter puñetazos Chicos No me deja meter puñetazos A no ser que esté quieto Onda Es algo súper loco No lo entiendo Pero no me deja meter puñetazos Chicos Me acaba de golpear una pelota Me acaba de golpear una pelota Pero de una forma súper loca Ok Con cuidado Con cuidado No vamos mal chicos No vamos mal Pero tenemos que tener Todo el cuidado Chicos Que me golpean las pelotas Que me golpean las pelotas Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok Tenemos que hacer el bug Tenemos que intentar hacer el bug No chicos No pudimos No pudimos hacer el bug No pasa nada Con cuidado Que no me golpe ninguna pelota Chicos Clasificamos Clasificamos a la final de nuevo Gente Hemos clasificado A una nueva final Ok Hemos clasificado a la final con orange Hemos clasificado a la final con blue Y hemos clasificado a la final con green Tengo que deciros una cosa Y es que hemos hecho un 3 de 3 Entonces yo solo espero Intentar poder conseguir la corona Es lo único que pido Vale Onda Es lo único que quiero Intentar a ver si puedo No chicos Vale Es la carrera de lava Tengo que deciros una cosa Y es que aquí hay gente Que sabe hacer secretos Que yo no tengo ni idea De como se hacen Así que estoy literalmente al horno Chicos Onda Creo que estoy al hornísimo De hecho Ya hay gente que va Primera Con mucha diferencia Sobre mi Así que estoy Bastante No 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 Me quemé Chicos Me quemé No me quería quemar No me quería quemar Ok voy último Voy último Pero no pasa nada chicos Onda Creo que No chicos Me volví a caer Me volví a caer Gente Creo que literalmente Estoy muertísimo No 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 Chicos Me volví a morir Me volví a morir Chicos Ya está Onda Creo que literalmente Voy último Literalmente voy Hiper último No tengo nada que hacer Onda Creo que Estoy muertísimo Gente Me caí en la lava Otra vez Onda No entiendo Por qué Me estoy cayendo Una y otra vez En la lava Gente Creo que va a llegar alguien Al final Ya chicos Acabo de perder Una nueva corona Con green Onda Vamos a saludar a green Porque acabamos De perder otra corona Pero chicos Tengo que deciros una cosa Si queréis Segunda parte De este video Haciendo otros Personajes Como puede ser red Como puede ser Purple Como pueden ser Otros personajes De un posible Capítulo 2 Chicos Quiero que reventéis El botón de likes Muy importante Antes de nada chicos Antes de irme Creo que le voy a dar A mi ruleta Que obviamente chicos Y me faltaba Una tirada Así que quiero darle A ver Que es lo que me sale Chicos Creo que me va a salir Algo decente Bueno Realmente me acaban De salir 10 gemas Que literalmente No está mal del todo Porque no está mal del todo Pero con esto Pero con esto creo que No podemos hacer Demasiadas cosas Bueno si chicos Puedo comprar Algún cuerpo Bueno chicos Vale 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 Puedo tirar otra vez Onda vamos a ver Que es lo que me sale aquí Os imagináis que me sale Un legendario chicos Esas cosas no pasan Épico No chicos Raro Raro Pero os digo ahora si Que hasta aquí vamos a llegar Gente Lo dicho No olviden de reventar El botón de likes Suscribiros Y nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto